Hola amigos, hoy quería hablarles del león americano y quería dedicarle este vídeo a Everardo Rodríguez que es de México y también a Gabo07 y Antonio Delgado que es de Ecuador y me preguntaba si es que el león americano llegó hasta Ecuador Bueno, hoy voy a contestar esa pregunta y les voy a contar un poquito sobre este león americano que no lo confundamos con el puma al que también le dan este nombre aunque en realidad no está relacionado con los verdaderos leones El final del Pleistoceno tardío fue una época caracterizada por intensos periodos glaciares y la presencia de grandes mamíferos herbívoros como los mamuts, mastodontes y perezosos gigantes y los super depredadores como el oso de cara corta, el tigre dientes de sable y el león americano Este último fue un felino de grandes dimensiones con una talla un 25% mayor a la del león africano actual considerado uno de los máximos depredadores de finales del Pleistoceno Se ha documentado que el león americano estuvo distribuido desde Alaska hasta Chiapas en México El león americano fue descripto por Joseph Leidy al finalizar el siglo XIX bajo el nombre de Felis Atrox con base a un fragmento de una rama mandibular izquierda con los molares completos y partes del canino procedente de Mississippi en Estados Unidos Varias especies y subespecies fueron erigidas a partir de un material que ahora está referido como Pantera Atrox Leidy en su listado de especies fósiles de California describió una porción maxilar con dientes y la nombró Felis imperialis bajo el argumento de que esta nueva especie era similar pero de menor tamaño a Felis Atrox Posteriormente otro investigador Merriam en 1909 propone una subespecie Felis Atrox baby al estudiar un ejemplar de menor tamaño que el ejemplar tipo descrito por Leidy En 1930 se reporta una nueva subespecie Felis Atrox alasquensis proveniente de Fairbanks en Alaska Posteriormente se realiza un estudio mucho más detallado de esta especie basada en los restos en 16 ejemplares que fueron rescatados de los depósitos de Rancho Labrea y de esta manera hacen un sinónimo entre el antiguo Felis imperialis con el Felis Atrox Actualmente el género Felis es usado únicamente para nombrar a pequeños felinos los cuales están claramente diferenciados de los grandes gatos como leones, tigres, leopardos y jaguares y van a ser agrupados en el género Pantera La taxonomía de Pantera Atrox es discutida ampliamente hasta el día de hoy Algunos autores consideran que en realidad es Pantera Leo como el león bajo la consigna de que el león americano del Pleistoceno es una subespecie del león africano por el contrario otros utilizan el nombre Pantera Atrox porque la consideran una especie bien diferenciada del león africano actual y de la subespecie que habitó en el Pleistoceno en Eurasia que es el león cavernario Un estudio comparativo del cráneo, mandíbula y dientes de esta Pantera Atrox de los leones, es decir Pantera Leo de los tigres, Pantera Tigris y de los jaguares, Pantera Honka actuales usando un análisis morfológico bivariado y multivariado dieron como resultado que el cráneo del león americano tiene afinidades con el del león mientras que la morfología de la mandíbula es más similar a la de jaguares y tigres No obstante, tanto el cráneo como la mandíbula del león americano tienen características no presentes en sus parientes vivientes debido a esto, algunos autores consideran que no puede ser asignado a ninguna especie actual y por lo tanto es una especie diferente Pantera Atrox fue un felino de gran tamaño que habitó solamente durante el Pleistoceno tardío en América del Norte Otros grandes felinos contemporáneos fueron Pantera Tigris que vivía únicamente en Asia el león cavernario que se distribuyó principalmente en Europa y Asia Pantera Honka Augusta, es decir el jaguar gigante y Smilodon fatalis que se distribuyeron en América del Norte y compartieron espacio con este animal Pese a que morfológicamente los dientes del león americano y del resto de las especies contemporáneas no difieren notablemente entre ellos la morfología de las raíces de los dientes permiten diferenciar entre el león americano y el tigre dientes de sable Smilodon fatalis por su parte la principal diferencia entre el león americano y el jaguar gigante es el tamaño se ha propuesto que el león americano prefería un ambiente abierto tipo pastizal con bosques bajos y un clima más bien seco es posible que prefiriera este tipo de ambientes abiertos tal como lo hace el león africano actual por otro lado la gran diversidad de mega mamíferos herbívoros encontrados en los mismos yacimientos evidencia que existía una gran disponibilidad de recursos alimentarios para esta especie los leones americanos son una de las víctimas de la gran extinción de finales del pleistoceno que se engloba dentro del evento de extinción masiva global del cuaternario que acabó con el 73% de las especies norteamericanas de megafauna incluyendo a todos los proboscidios americanos los caballos, los bisontes gigantes, los lobos gigantes, los camellos, los tigres dientes de sable los megaterios, armadillos gigantes y muchos más animales las causas de esta extinción masiva solían interpretarse durante el siglo XX como el resultado de una conjunción de catástrofes climáticas ocurridas al final de la última glaciación hoy en día esto también está muy cuestionado hoy la hipótesis del cambio climático como causa principal de la extinción de la megafauna empieza a dejar cada vez más inconsistencias por ejemplo el hecho de que las extinciones ocurrieron en periodos completamente distintos en diferentes lugares del mundo el hecho de que hubiera docenas de otros ciclos glaciares a lo largo del pleistoceno sin extinciones masivas asociadas en el registro fósil en el caso del león habían conquistado casi todos los biomas terrestres desde las sabanas y los desiertos africanos hasta estepas polares o lárticas por lo que parecería difícil justificar que cambios en el clima pudieran afectarlo directamente las extinciones presentan una selectividad de tamaño sin precedente en el registro fósil ya que afectan casi exclusivamente a la megafauna en norteamérica la disposición de norte a sur de sus grandes cordilleras permite una migración en caso de cambios climáticos y por último los cambios climáticos no pueden explicar por qué las extinciones de megafauna han sido sistemáticamente más recientes en las islas que en los continentes cuando ante un cambio climático lo esperado es lo contrario si parece existir una correspondencia cada vez más clara entre las fechas de llegada de los humanos con la extinción de la megafauna en cada masa terrestre como es el caso de la extinción masiva de norteamérica en la que desaparece el león americano así la megafauna norteamericana sobrevivió a través de muchos otros ciclos glaciares intensos en realidad más de 30 a lo largo de todo el pleistoceno y también persistió hasta bien entrado el holoceno en islas que habían permanecido fuera del alcance de nuestra especie ambas líneas de evidencia muestran que si no fuera por los impactos antropogénicos es poco probable que la megafauna norteamericana se hubiera extinto por esto hoy se considera que en la mayor parte de los casos de extinción masiva de megafauna los cambios climáticos actuaron principalmente como intensificadores y coincidieron con la llegada de los humanos a una masa terrestre determinada al contrario que en otros lugares la megafauna norteamericana no había estado expuesta antes de la llegada del Homo Sapiens a la depredación por parte de homínidos y era incapaz de identificar a la nueva especie como un predador un comportamiento que se conoce como ingenuidad insular o ingenuidad ecológica este comportamiento es identificado por los ecólogos como un factor clave de vulnerabilidad de las especies autóctonas frente a la aparición de especies alóctonas la relación entre los paleoamerindios y los leones era bastante ambigua a este respecto ya que parece que se casaban unos a otros en la cueva del jaguar en Idaho hay restos de leones americanos muertos y consumidos por humanos hace 10.300 años lo que evidencia que humanos y leones no solamente competían por las presas sino que hubo caza directa del león como fuente de alimento y ahora quiero contarles y también para contestarle a Antonio Delgado lo que él me preguntaba sobre si el león americano vivió en Ecuador que en Ecuador no hay evidencias de que esto haya ocurrido no se han encontrado fósiles del león americano pero sí en Argentina y en Chile por lo tanto los leones americanos tienen que haber pasado por el territorio en el siglo XIX los científicos de distintas partes del mundo exploraron cuevas y cavernas de la Patagonia en búsqueda de la posibilidad de hallar vivo al Milodón un perezoso gigante que podía pesar hasta dos toneladas extinto en realidad miles de años antes pese a no poder concretar este objetivo los investigadores hallaron entre otros restos fósiles esqueletos de una especie felina de gran tamaño que durante muchos años estuvo catalogada de manera errónea si bien Santiago Roth el primer paleontólogo que publicó los restos de esta especie consideró que se trataba del felino sudamericano más grande y al vincularlo con un misterioso animal del que hablaban las leyendas locales lo bautizó con el nombre de Yemish Listai más adelante hubo acuerdo entre los investigadores de que se trataba de una subespecie del yaguareté pantera honca mesembrina de gran tamaño que había habitado el sur del continente sudamericano más recientemente investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia volvieron a analizar los fósiles conservados en el Museo de la Plata y concluyeron que en realidad corresponden al león americano pantera atrox especie considerada hasta ese momento como únicamente norteamericana y pariente cercana del león de las cavernas de Eurasia este león americano un 25% más grande que los leones africanos actuales sobrepasaba los 3 metros de longitud y pesaba más de 250 kilogramos o sea que tenía un tamaño mucho mayor al de los yaguaretés también podemos saber que era una especie caminadora y adaptada a ambientes abiertos y secos como la estepa patagónica comentó el investigador Federico Agnolín del CONICET y uno de los autores de este estudio otra gran diferencia entre los leones americanos y los yaguaretés es que los primeros acumulaban sus presas muchas veces de gran peso y tamaño en cavernas expediciones arqueológicas en cavernas de la Patagonia revelaron la existencia de grandes depósitos de huesos de milodón aunque en un principio los arqueólogos consideraron que los esqueletos debían haber sido acumulados ahí por seres humanos la presencia en todos ellos de marcas de dientes agudos les reveló que habían sido capturados por un gran depredador felino al cual comenzaron a denominar como pantera de la Patagonia dijo Nicolás Chimento otro investigador del museo y también autor del artículo junto a los huesos de los leones americanos fueron hallados también restos de cuero que permitieron revelar que la piel de estos predadores era de un color rojizo algo que queda confirmado en el modo en que se lo retrata en una pintura rupestre encontrada en una cueva en el Ceibo en la provincia de Santa Cruz en la década de 1970 se trata de una pintura de aproximadamente un metro y medio mucho más grande que las otras que la rodean en la que se puede ver un gran felino de color rojo con garras enormes y dientes muy agudos quien encontró la pintura dedujo a partir de ella el miedo que tenían los contemporáneos de este animal las pinturas de los yaguaretés en cambio los muestran mucho más pequeños y de color amarillo este hallazgo plantea la necesidad de revisar otros hallazgos paleontológicos ocurridos en el área andina porque es muy probable que el patagónico no sea el único caso en los que huesos de león americano fueron confundidos con los de un yaguareté bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este enorme león que habitó en norteamérica y como ahora también sabemos hasta la patagonia en argentina y chile si les gustó la información los espero otro día un fuerte abrazo que les gustó y y y y y y y y